He soñado con un hombre que no es mi exesposo. ¿Pero qué se ha creído el españolete ese de medio pelo? Ayudando a mi Fran a bajar del taxi, ofreciéndole el brazo, todo sobón. Y la otra bien colgada ahí, seguramente se ha dado cuenta que le estoy mirando y lo hace para darme celo. Padre, he pecado. ¿Te escucho? He soñado con un hombre que no es mi exesposo. ¿Por qué le mientes a tu hijo? ¿Qué? Vi cómo destruías el avioncito. ¿Por qué? ¿Porque lo hice yo? Tanto me odias que prefieres que tu hijo se quede sin su... ¡El gazapato! ¿Qué? Ya, abuelo, te estás haciendo ahí a gazapato. Tengo que entregarle este tupper a la Tere. ¿Tú tenías el tupper de la Tere? Sí, joven, me lo dio con un...